Karina hermosa y carismática, quien es la esposa del cantante Vicente Fernández Jr., casi pierde la vida por automedicarse con las pastillas Milagro. Debido a un problema de salud estomacal que venía desarrollando por varios días, Karina creía que tenía una bacteria. Así, el esposo narra la historia, Karina tenía varios días en cama, con bajas temperaturas y se sentía débil, la llevé al gastroenterólogo y cuando llegamos a casa se desmayó, comenzó a convulsionar, yo le coloqué el dedo en la boca para que no se hiciera daño y la abracé. Finalmente la trasladaron a urgencias, Karina iba en estado crítico. Después de varios días en el hospital se recuperó satisfactoriamente y ya se encuentra bien. Damos gracias a la Virgen de Guadalupe por las bendiciones recibidas y por la recuperación de mi esposa, comentó el cantante. Gracias a todos. Gracias a todos.